No sé si lo suficientes... Oye, fíjate que se me acaba de ocurrir una idea excelente. ¿Cuál? Y creo que podría funcionar muy bien. Pero vamos, pues dime luego de qué se trata. ¿Qué te parece si buscamos una manera de que los dos se encuentren? Sin que sepan... Claro, mira. Mira, tú podrías invitar a almorzar a Estela a un restaurante. Bajo cualquier pretexto, yo convido a Amadeo al mismo restaurante y ahí los dos se encuentran. Excelente idea, me parece excelente. Pero si se pelean, ¿te imaginas el escándalo? No, si no se van a pelear. Bueno, si se pelean, lo llevamos a una hora que haya poco público. Después de almuerzo, un día de semana. Sí, yo creo que puede resultar. De todas maneras puede resultar. Y lo dejamos a los dos solitos y que se entiendan. Buenas noches, señor Adel. Le traje unas flores. Póngalas por ahí. Después las arreglo. Oye, ¿tuviste el de ping y el de San Cristóbal? Y, don Raúl, ¿cómo está? ¿Todo bien? Basta hace un rato, muy bien. Ah, qué pena. ¿Y... Paulita? Está adentro, terminando de arreglarse. Ah, sí. Es que vamos a salir a comer fuera esta noche. Y vamos a bailar y, bueno, lo que se llama una noche de gala. ¿Con esa ropa? ¿Por qué? ¿Qué tiene mi ropa? Que te ves ridículo. Pero, realmente es ridículo. De noche. Es más chic. La ropa oscura. Ah, bueno, yo... No sabía. Yo sabía que tú no sabías. Estaba seguro de eso. Si Coyac es más elegante que tú. Raúl. Oiga, don Raúl. Paul, usted está tratando de avergonzarme. Pero déjeme decirles que no lo va a poder lograr. Porque Paula me acepta tal cual soy. No me digas. Me quedo para ver eso. Ya. La ropa que estás usando es... Es moderna, claro. Es esporte. Pero de noche, en los lugares a donde ustedes van, especialmente en esta época del año... ¿Cómo explicarte para qué me...? Para mí. Sí, te estoy tratando. Es difícil, pero te estoy tratando. A ver si me captas. Lo que pasa es que en esos lugares, no sé, es más conveniente usar ropa oscura. Y especialmente un terno. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es más chic. O de... No creo que el francés de Fernando le dé para entender chic. Raúl, trata de tranquilizarte un poco. No puedo. Bueno, ¿nadie me va a ofrecer un trago en esta amable familia? Sí, ahí está. Ah, gracias. ¡Mis! Fernando, perdona, pero parece que me demoré. ¿Hola? Oye, tú te fuiste a arreglar. ¿Yo? Sí, ¿por qué? Bueno, porque yo contigo no voy a salir con esa ropa. Eso es lo que yo quería oír. Con permiso. Adelante, yo voy a salir el diálogo. ¿Por qué? Sí. Y vamos a ir al cine. Tú me vas a acompañar. Él me va a pasar a buscar en mi casa. Dice, espérate. Yo no puedo. Yo no sé si nadie te va a ver. Dice, yo estoy muy arrepentido. Lo que hicimos fue horrible. Sí. Estuve a punto de contárselo a Roberto. Pero bueno, si ya no importa. Ahora él quiere estar conmigo. Estamos juntos. ¿No es fantástico? Dice, yo estoy muy arrepentido. Lía, Lía está destrozada. Yo la vi. Sí. No lo has pensado. Fue horrible. Sí. Pero, ¿van a olvidarlo? Eso con el tiempo va a pasar. Para ellos y para nosotros. Dice, no se puede pensar de esa manera. Lo que hicimos fue una maldad o un crimen. Bueno, ¿y qué quieres hacer ahora? ¿Ah? ¿Contarlo todo? No sé, no sé. Yo ya ni duermo de tanto pensar. Oye, tú eres loca. Tú me llevaste a eso. Oye, ¿tú lo aceptaste por causa de ella? Sí. Pero ahora me doy cuenta de que... de que fue inútil. Y ya jamás va a olvidar a ese hombre. Nunca. ¿Y él? ¿Él cree que tampoco va a poder olvidar a Lía? Pero eso no importa. Ya no importa. Nosotros tenemos que luchar por nuestra felicidad. , ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te fijaste, Toñita? Tiene que ir todo, ya, muy suavecito La sombra bien suave, porque si la pones muy recargada, se ve feo Se ve lindo Pero te fijaste bien, ¿ya? En cada detalle, como poner el rímel, la sombra, el ruch, todo eso Pero es que yo no tengo todo eso que tienes tú ahí No importa, yo te consigo No te veo muy animada, Toñita A ver No, ya no tienes temperatura Ya, voy a hacer un pinta Oye, ese don Ricardo, ¿está de novio? No, está O sea, que a él no le gusta a nadie Sí Anda con una mujer que se llama Elisa Luis la conoce Es la gerente de la galería donde trabaja Ah, no, no sabía ¿Y él quiere a esa mujer? No Parece que no Oye, ¿por qué? Ah, no No, por nada Por nada, es que Es que lo conocí el otro día en la casa de Teresa Ah ¿Lo viste? Sí, es que él siempre va Va a conversar con el hermano de ella Por favor, don Ricardo Lo viste tan triste y tan preocupado últimamente Dicen que le fue muy mal en un juego de fóquer Y casi se arruinó Pero él es buena gente, ¿cierto? ¿Qué pasa, Toñita? Oye, yo te estoy viendo muy interesada en ese tal Ricardo, ¿ah? Sí Es que Hasta me dio fiebre Pero tú no le vayas a contar a nadie, ¿ya? ¿Es un secreto? Sí Bueno, te lo juro ¿Sabes que la fiebre que me dio hoy Fue por culpa de él? Ay, Dios mío, Toñita Pero él es mucho mayor que tú No, pero yo ya no soy una niña por mí Sí, yo sé que no eres una niña Pero él es mucho mayor que tú Y no se va a interesar en ti Sí, eso me dicen todos Además que él anda con una mujer rica, bien vestida Y tú no tienes ninguna experiencia ¿Y para qué quiero tener eso yo? Además que tú nunca has pololeado con nadie Oye, ¿por qué no te pones a pololar con orgullo? ¿Ah? Así te vas entrenando un poquitito Ay, niña Sí, Toni Eso se te va a olvidar, vas a ver Con el tiempo va a pasar Ay, es que él es tan buen mozo Pero mucho mayor Olvídate Mira, ahora te voy a mostrar el vestido que me voy a poner Es una blusa y una falda maravillosa Mira, mira que linda Mira